Magnus Carlsen, como todos los otros grandes maestros del ajedrez, se nos presenta como un jugador imbatible, un hábil ajedrecista que demuestra su capacidad destruyendo oponentes durante toda su carrera, ganando muchas partidas sin apenas tener que usar tiempo real de juego para pensar el siguiente movimiento. Con esta presentación pensarías que es imposible ganar a alguien así en su juego y el 99,9% de las veces estarías en lo cierto. Es verdad que algún joven prodigio del ajedrez podría plantar cara y de hecho ganar a un genio como Carlsen, pero admitámoslo, tú no eres uno de ellos, seguro que otras cosas se te dan bien, no pasa nada. No podrías ganar a Magnus salvo que algo alterase las reglas del ajedrez cambiando levemente el juego. En ese escenario tendrías muchas más probabilidades. Es decir, si metiéramos volatilidad en el ajedrez, el escenario cambiaría totalmente. Y pensarás, ¿pero qué narices tiene que ver esto con el mercado, con ganar dinero, con Bitcoin? Pues todo, todo. La volatilidad no afecta al ajedrez, salvo cuando decides mandar el tablero al carajo por frustración, pero sí afecta al mercado. Y es gracias a esa volatilidad que cualquier persona simple del montón, cualquiera de nosotros vamos, puede competir y vencer a los grandes genios de las finanzas. Y de hecho, lo hacemos. En los últimos 12 años, Bitcoin ha obtenido una rentabilidad anual compuesta del 105%. Cualquiera que durante este tiempo se haya dedicado a comprar mensualmente sin darle más vuelta, lo ha hecho mejor que todos y cada uno de los fondos de inversión más profesionalizados del mundo. Y esto es porque los fondos profesionales no pueden seguir esta táctica de comprar y ya está debido a la alta volatilidad que Bitcoin también ha tenido en este periodo. La volatilidad del activo, por tanto, permite al Bitcoiner inconsciente, al Bitcoiner de a pie, vencer a los genios de las finanzas en su juego. Y es importante tener esto en mente, pues nos adentramos en los meses más volátiles del año. En un año que encima puede ser especialmente movido. Así que dale like si eres fan del Jaque Pastor y veámoslo. Un año normal, visto desde el prisma de la volatilidad, sería uno caracterizado por veranos de baja volatilidad, veranos al sol, digamos, y otoños volátiles. Podemos ver en el VIX, que es el índice que mide la volatilidad del Sandra Ampurs 500, como la volatilidad tiende a comprimirse en los meses veraniegos, incluso en aquellos años que son o que se han demostrado ser generalmente volátiles, como 2020, y a la vuelta del verano, a la caída de la hoja, esa volatilidad tiende a subir, con implicaciones importantes para todos los mercados. Este flow natural de la volatilidad se explica por dos razones, generalmente, y por tres en este año 2024. Primera razón, el calendario. Septiembre marca la vuelta al cole, no solo de los niños, sino también de los traders, gestores de fondos y demás amos de las finanzas. El 30 de septiembre, concretamente, es una fecha importante, porque ya todo el mundo está de vuelta en la oficina, y además el 30 de septiembre marca el fin del trimestre y el vencimiento de muchos productos estructurados, que deben ser renegociados para el siguiente trimestre. Muchos de estos productos utilizan cosas como futuros y opciones, que suelen tener vencimientos mensuales, pero también vencimientos más importantes trimestrales. Y el 30 de septiembre es uno de esos vencimientos importantes, porque es el vencimiento después de esos meses tranquilos de verano. Por tanto, en esos días, alrededor del 30 de septiembre, los de antes y los de después, pues se tienen que hacer muchos ajustes en las carteras. Ajustes que van dirigidos a, de nuevo, crear coberturas en cada una de las carteras para el periodo que viene, para los siguientes tres meses, y también coberturas de riesgo divisa, cosa que suele ser más o menos cara en función de que haya pasado con las divisas en el periodo inmediatamente anterior. Y teniendo en cuenta que agosto fue un periodo especialmente interesante para las divisas, recordemos todos ese sustito con el carry trade en Japón, pues probablemente las coberturas de divisa serán graves en este trimestre, por tanto, más volatilidad. Y además, en diciembre, concretamente, hay un montón de días festivos, que la gente como tú, que no trabaja como yo, pues seguramente agradecerá, y que igual pensarás, bueno, qué chorrada, ¿no?, que haya muchos días festivos. Pues no, no es ninguna chorrada esto, porque esto provoca esa falta de días de lectivos, digamos, esa falta de días en los que los mercados están abiertos, provoca que los mercados, los días de mercado, los días en los que el mercado está abierto y funcionando normal, normal esos sean días muy importantes. Sería como que un día de trading en diciembre es como cinco días de trading en febrero. El tiempo pasa mucho más rápido en esos pocos días, porque tienen que pasar muchas más cosas, ya que no hay tantos días en ese mes para hacer todo el trading normal que se habría llevado a cabo en un mes con más días de trabajo. Y por esto, de nuevo, se juntan más cosas en estos meses que vienen que en los otros trimestres. La segunda parte, la segunda razón que inspira esta volatilidad y estos meses de volatilidad es el rendimiento. Un buen año es capaz de generar mucha riqueza. Simplificado, esto provoca que haya mucho más dinero para reinvertir. Por ejemplo, esto también lo sentirás tú. Un año como este, que Bitcoin sube un 50%, implica que tú de cara al año que viene empiezas pensando que tienes un 50% más de capital para operar. Porque, oye, el año pasado tenías, no sé, mil y este año tienes mil quinientos. Hostias, pues todo eso es un capital nuevo del que ahora dispones. Bueno, pues si haces números sobre el mercado en general, digamos si haces números a lo grande, si nos salimos de ese caso concreto de nosotros los pobres y lo vemos en agregado para el mercado, lo que sale impresiona. Pues si partimos de la base de que el mercado bursátil son, ponle unos 100 trillones de dólares y los derivados sobre esos mercados bursátiles son unos 150 trillones de dólares, esto sumaría unos 250 trillones de dólares. En total, bueno, pues en un año en el que el Standard & Poor's sube un 10%, supone que al final del mismo, las cuentas, en las cuentas de los inversores, hay unos 25 trillones de dólares más que sirven de colateral para apalancarse de cara al año nuevo. Es decir, todo el mercado se planta de cara al año siguiente con mucho más capital si el año anterior ha sido un buen año. Y este año, concretamente, está demostrando ser uno de los muy buenos para la bolsa. Tengo preparado otro vídeo en el que explico por qué este año especialmente está siendo tan así y lo veremos cuando lleguemos a ese momento. Pero bueno, el caso es que esto implica que hay que reinvertir mucho capital de cara al año nuevo, de cara, en este caso, al 2025. Si el año termina así con estos incrementos en los principales índices bursátiles. Y estos rebalanceos, estas reinversiones, claro, se llevan a cabo mensualmente en función de cómo se te ha dado el mes pasado, pero el mayor rebalanceo, la mayor reinversión del año en todos los mercados es, sin duda, el que se produce en vísperas de año nuevo. Y este año, como digo, está siendo especialmente bueno para la bolsa y CEM, o CEM, CEM, no sé, CEM Carson, explica que esto tendrá un gran impacto cerca del cierre del año. Esto la gente lo sabe, claro. O sea, todo el mundo sabe que este año está siendo un buen año y que los buenos años incrementan las ganancias e implican que haya más reinversión de cara al año que viene. Y por tanto, el mercado se adelanta a este hecho y se produce lo que suelen llamar el rally navideño, que no es por Santa Claus, sino porque el mercado sabe que, si ha sido un buen año este último ejercicio, va a entrar mucho dinero de cara al año siguiente. Y por tanto, se adelanta comprando el mercado en perspectiva de que ese nuevo dinero afecte al mercado. Y este año, además, este año 2024, cuenta con un tercer factor que nos invita a pensar que los meses que vienen van a ser muy volátiles. Pero antes de verlo, si te gustaría custodiar tu Bitcoin, pero no te fías ni de tu capacidad ni de tu seguridad, mírate esto de OnRamp. Si no te sientes cómodo, seguro, capaz o en paz autocustodiando por ti mismo miles de euros en Bitcoin, la mejor solución sería, claro, que lo custodiase otro por ti. Pero no quieres depender de un tercero, pues si solamente dependes de un tercero que custodia por ti, tu Bitcoin siempre estará en riesgo. Por esto, quizás la mejor solución sería que lo custodien tres terceros, tres empresas independientes, que estas tres empresas dependan de jurisdicciones distintas y que ellas sean las que custodien tu Bitcoin. Esto es precisamente lo que ofrece OnRamp. Un sistema de custodia de Bitcoin, multifirma, multijurisdiccional, multiguapo, un sistema que en todo momento te permite ver tu Bitcoin en la blockchain de Bitcoin, un Bitcoin que siempre está legalmente bajo tu control y un Bitcoin que no puede ser tocado unilateralmente por ninguna de estas tres entidades. Es la custodia de los campeones, digamos. Descubre más sobre OnRamp en su página web, dejo en la descripción el enlace. También puedes mandarme un mail si quieres más información y si lo contratas y quieres recibir 250 dólares de vuelta, usa el código UPSB. Según Stuart Keiser, qué gran apellido de la Virgen, podrían haberle puesto otro nombre, Stu, como que no le he pegado mucho. Según Stuart Keiser, responsable de estrategia de negociación de renta variable estadounidense para el banco Citi, nuestra hipótesis de base sigue siendo que la elección en Estados Unidos se trata básicamente de un cara o cruz. Si hablas con cualquier cliente que crea que las elecciones están en un 50-50, te dirá que es muy difícil operar direccionalmente, es decir, que no sabrán muy bien si va a ir hacia un lado o si va a ir hacia otro y que por tanto lo mejor es operar esto como una operación de volatilidad. Esto es, si las elecciones que vienen ahora, concretamente el 5 de noviembre, en Estados Unidos no están muy claras, lo único que se puede hacer es esperar que haya volatilidad porque nadie sabe muy bien quién va a ganarlo y en función de qué acabe pasando, el mercado tendrá que ajustarse y eso traerá volatilidad. Concretamente, se espera actualmente que el Standard & Poor's se mueva casi un 3% hacia un lado o hacia otro al día siguiente de esta votación, concretamente el 6 de noviembre. Históricamente, esto es algo que vemos en el mercado en años de elecciones, que la volatilidad empieza a crecer poco a poco de cara a ese día de las urnas y, digamos, alcanza su máximo justo después de la votación para luego relajarse al menos un poco. Tras las elecciones, gane quien gane, será necesario posicionarse y por esto se tiende a tener esa volatilidad importante en esos meses alrededor de las elecciones, que además nos están cayendo justo en este final de año, lo que hace que nos encontremos con dos más un factor que nos invitan a pensar que la volatilidad en los próximos meses, entre este septiembre, bueno, más bien octubre y febrero, va a ser bastante importante. Y también es importante considerar, o al menos entender, en vistas de lo que acabo de explicar, que la volatilidad de los mercados muchas veces no depende tanto de geopolítica ni de decisiones particulares, sino que son factores en muchos casos puramente humanos, como las vacaciones, los días que se está en el trabajo y los días que no se está en el trabajo, los vencimientos de contratos, son factores que hay que tener en cuenta que implican mayor o menor volatilidad en según qué momento y que afectan a todos los mercados. Pues, ¿debemos ser temerosos frente a este incremento de la volatilidad? No, claramente no. La volatilidad tiene muy mal nombre, sobre todo al respecto de Bitcoin. Siempre que se habla de Bitcoin y alguien te intenta razonar por qué no es buena inversión, te dice, no, es que es muy volátil. Pero, para empezar, un mercado puede ser volátil hacia arriba. O sea, no están reñidos. Tú puedes ser muy volátil en tu camino hacia la luna. De hecho, tenemos ejemplos de esto en 2020-2021 con el Standard & Poor's subiendo casi un 80% en apenas 24 meses con la volatilidad manteniéndose en niveles el doble de altos de los que están actualmente. Aunque quizás, ese ejemplo es bueno, pero quizás el mejor ejemplo lo tenemos en los años 1997 y 1999. En esos meses, lo que vimos fue una volatilidad creciente, mientras que el mercado se mantenía igual o más alcista que esa volatilidad. Por tanto, que la volatilidad esté ahí no implica que el mercado tenga que caer. La volatilidad puede estar ahí mientras el mercado va subiendo. Y para terminar, esta subida de la volatilidad en los mercados generalistas que se espera para este octubre, noviembre, diciembre, enero, tendrá, claro, su reflejo en la volatilidad de Bitcoin, que es probablemente el activo al que mejor le sienta esta volatilidad. Pues Bitcoin efectivamente es volátil, pero principalmente lo es hacia arriba. Por eso, los meses entre octubre y febrero suelen ser los mejores meses para este activo. Y recuerda siempre, ten esto siempre presente, la razón por la que Bitcoin aún está al precio al que está. Y esta razón es su volatilidad. La volatilidad es la que nivela el juego para que puedas ganar a los grandes inversores. Por tanto, no la temas, sino que lo mejor es que la aproveches. Y antes de cerrar el vídeo, dejadme simplemente recordaros, recordadte, recordaros, que podéis suscribiros a la newsletter. Pues hay una newsletter en este podcast. La puedes encontrar en la página web del podcast, unpodcastsorbitcoin.com. Allí te puedes suscribir y así recibirás el próximo artículo que, quién sabe, si irá sobre mongoles o irá sobre otro tema. Mañana tendremos encuesta para hacer competir a los mongoles contra otros. Pero, ¿cuándo han perdido los mongoles? Bueno, la semana pasada perdieron. Pero no esperamos que pierdan dos veces seguidas. Y cerremos el vídeo con la necológica recordando la muerte en tal día como hoy de Mongkut. Que tú dirás, ¿quién es Mongkut? Bueno, pues Mongkut fue el rey de Siam, hoy conocido como Tailandia, entre 1851 y 1868. Y bajo su reinado, Tailandia se abrió a Occidente. Es decir, bajo su reinado, Tailandia vivió mucha volatilidad. Y esa volatilidad no perjudicó a Tailandia, sino que al contrario, consiguió que Tailandia creciese y alcanzase niveles mucho mayores de prosperidad y riqueza de los que había disfrutado antes.